Pues bien, acabamos de salir de una reunión con el general, donde después de más de 10 años que tenemos visitando, cubriendo las fuentes policiales, en esta sede de la policía aquí en San Francisco de Mancoa, y resulta ser que el nuevo general nos ha prohibido de que nosotros grabemos a los agentes detenidos que vienen aquí, y ha presentado un sinnúmero de excusas. Nosotros repudiamos esta actitud por parte del general, porque tienen que entender que nosotros somos quienes buscamos las informaciones todos los días y quienes le llevamos las informaciones a toda la población. De manera que esperemos que generen reflexiones, o si no, no venía aquí a grabar las incidencias que ocurren aquí. No quiere que graben atracos, porque eso le hace daño a su gestión y a la institución, cuando nosotros entendemos que sí tenemos que grabarlo, y sí tenemos que llevar la información a toda la población dominicana. No sé si uno también quiere hablar. Todo viene, señores, todo viene, pueblo dominicano, a raíz de que la prensa franco-macorizana ha denunciado, a través de los diferentes medios, pues dos asesinatos, el que sucedió acá en la calle Sánchez, donde mataron a un agricultor, unos antisociales, también viene a raíz de otras muertes que, a través de atracos, se han efectuado aquí en San Francisco de Mancoa, en su breve gestión aquí. Entonces, estos medios lo hemos denunciado, lo hemos pasado por nuestros medios. Entonces, la intención es coartar estos medios de comunicación, de que no presenten las noticias tal y como está pasando. O sea, rechazamos contundentemente esa medida del general Juan Pablo Ferreira Veras, que ha tomado con este equipo de prensa franco-macorizana. Esta situación se viene dando a raíz de la intervención que se hizo ayer con el general sobre los hechos de atracos que están realizando en San Francisco de Mancoa. Y es lamentable que, como también hemos denunciado muchas veces, los atracos, los robos, no salen en las notas policiales. Son noticias, informaciones que se están ocultando. Manejando. Entonces, el general Ferreira nos quiere que nosotros tomamos las informaciones de aquí del cuartel sobre hechos y atracos que suceden a diario. Repudiamos esa situación y nos estaremos reuniendo con los derechos humanos para tratar de buscarle una solución.